Lo he dicho siempre, HBO Max tiene la mejor colección de películas disponible en cualquier plataforma de streaming ahora mismo. Y esta semana, su oferta de documentales se pone aún mejor porque este octubre 6, como parte de la celebración del Mes Nacional de la Herencia Hispana, estrena Siempre Luis. Un documental excelente que conecta cómo la trayectoria personal y profesional de Luis Miranda se refleja en el impacto monumental que ha tenido Lin-Manuel Miranda en la cultura popular en los últimos años. Así que si hay una semana para que Puerto Rico marque su calendario para tener acceso a HBO y a HBO Max, es esta. Así que si todavía no tiene acceso a HBO y a HBO Max, lo mejor que puede hacer es comunicarse con DirecTV porque cuando se suscribe a HBO con ellos, ellos le van a dar acceso a HBO Max, su plataforma de streaming, completamente libre de costo por hasta 12 meses. Y precisamente gracias a DirecTV y a HBO Max, tuve la oportunidad de tener esta conversación con Luis Miranda sobre su documental, Siempre Luis. De la apreciación que me llevó del documental es de que usted no hace nada, usted no es de los de vamos a hacer las cosas a ver qué pasa, usted siempre tiene un propósito y un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo o el propósito de aceptar ser el eje de este documental, de un documental sobre su vida? Mira, han habido cosas, pocas cosas en las que yo no tengo un propósito. Aceptar hacer este documental probablemente fue una de ellas, pero rápidamente me di cuenta a medida que pasaba el tiempo, pero más importante aún, cuando vi el primer borrador del documental, es que era una manera de mandar un mensaje de que yo soy el sustituto de muchos migrantes e inmigrantes que vienen a este país y trabajan fuerte para que su familia siga adelante y haga mejor que ellos. Pudieron quitar mi imagen y poner la de otras personas, porque hay millones de migrantes e inmigrantes que hacen eso. Así que me sentía orgulloso de que el pueblo norteamericano, el que viese el documental, se diera cuenta de la importancia de nuestra comunidad. Son muchas las razones para querer ver este documental. Muestra la lucha incansable de Luis Miranda para lograr mejor representación de los latinos en Estados Unidos. Muestra todos los detalles de lo que pasó cuando se trajo Hamilton a Puerto Rico. Y lo más bonito es que muestra cómo el apoyo incondicional de un padre se refleja en el éxito monumental que ha tenido su hijo. Así que siempre Luis solo está disponible en HBO y en la plataforma de streaming HBO Max. Si no tienes acceso a ellos, te recomiendo que te comuniques con DirecTV ahora mismo. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes con ellos a HBO, ellos te van a dar acceso a HBO Max libre de costo adicional por hasta 12 meses. Y la instalación puede suceder en menos de 48 horas. Así que puedes estar viendo siempre Luis antes de que se acabe la semana. Así que no dudes en comunicarte y en los comentarios me dejas saber qué te pareció este documental. ¡Gracias!